La recién creada Asociación Grana que hoy les presentamos busca seguir luchando por los valores que defendía la política y activista social Yolanda Huergo, fallecida en 2020. Un grupo de personas cercano a ella decidieron formar esta asociación para continuar su trayectoria en defensa de valores como la justicia social o los derechos lingüísticos. Enrique Barrio. Sí, los derechos de los hablantes de Asturiano fue a lo que más se dedicó Yolanda Huergo en vida, pero también se dedicó a defender los derechos humanos o temas como la ecología o el medioambiente. Ahora, como decís, un círculo muy cercano a ella crea la Asociación Grana para seguir luchando por estos valores. Se han estrenado este mismo mes con unas jornadas dedicadas a la despoblación con expertos de toda España y para 2023 convocarán el Premio a la Investigación en Asturiano. Yolanda Huergo fue una importante política y activista asturiana, pasó los últimos años en vida como concejala en el Ayuntamiento de Gijón, fue candidata a la Alcaldía por Podemos en las últimas elecciones municipales, pero su carrera profesional la desarrolló aquí en Siero, en el Ayuntamiento, en el Área de Urbanismo, donde también dejó un gran recuerdo. Yolanda Huergo falleció en 2020 con solo 49 años. Nacida en Gijón, era funcionaria en el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Siero. Durante toda su vida participó activamente en varios movimientos sociales, como el de la defensa de la oficialidad de la llengua asturiana. Prueba de ello es la militancia en formaciones asturianistas, como la coalición Bloque por Asturies-Unidad Nacionalista Asturiana. Sus últimos años los pasó en Podemos, partido que la eligió como candidata a la Alcaldía de Gijón en 2019. Ahora, gente cercana a ella ha decidido continuar con su legado a través de una asociación. Intentar trabajar en cosas pasturies, dedicarse a la defensa del idioma, a los derechos humanos, a la justicia social. Y entonces, buscando una manera de ahí forma a eso, pues salió la idea de crear esta asociación. Es decir, inspiraos y debajo del paraguas, nunca mejor dicho hoy, de la inspiración y el nombre y la figura de Yolanda, pues hacer algo en lo colectivo. La llengua asturiana fue uno de sus principales compromisos sociales, pero la asociación va más allá y se ocupa también de temas como el medioambiente o retos del futuro, como la despoblación, en determinadas zonas. Precisamente, el primer gran acto fueron unas jornadas en torno a sobrevivir en Asturies sobre nuestro territorio poblacional. Quiero una reflexión sobre la situación actual, cuanto es al reparto de la población, la ordenación del territorio, pero también pensando en el futuro. El propio nombre de la asociación Grana ya desvela las intenciones, no solo analizar el presente, sino con propuestas para el futuro. Con expertos tanto de Asturies, de la universidad, de fuera de la universidad, de urbanismo, como también un experto que vino de Cataluña. Y bueno, faló un poco, no solo la visión de dentro de Asturies, sino también cómo se nos ve desde fuera. Y en la actualidad están dedicados a darse a conocer, con varias presentaciones en los distintos municipios asturianos. Para el 2023 tienen prevista otra gran convocatoria, un premio bianual a la investigación en Asturiano. La investigación en un amplio sentido, no solo humanística o ciencias humanas, sino también científico, tecnológico, artístico. Digamos que la seña de identidad del premio y es sobre todo afalar a la creación científica, humanística en Asturiano. Buscan crecer en ideas e incorporar nuevos socios para crear un nuevo espacio de encuentro para el debate y el pensamiento, siempre con el foco puesto en el Principado y los valores de la homenajeada. En Fadrías necesitamos, faciando cosas en homenaje a ella, porque ella era muy discreta, muy humilde, y pondría así muy colorada, pero si nos parece que saltamos un poco, que Yolanda gustara ahí más o menos, creemos que haya una buena idea. Una persona muy preocupada, muy entregada, por decirlo de alguna manera, a intentar mejorar el mundo que ahí rodeaba. Por ello su labor continuará, gracias a Grana, en Alcordanza de Yolanda Huergo.